¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sabes, no soy de escribir Sin embargo, acá me ves Intentando Hacerte llegar mi corazón Todo sigue igual que ayer Pero hoy más que ayer quizás El desengaño Es nuestro eterno tango Y acá estoy Puedes sobre la ciudad Y tu voz es un fantasma Que no está ¿Qué voy a hacer? Buenos Aires es tan cruel La nostalgia es corazón En este estúpido lugar ¿Dónde andas? Yo no paro de tocar Mil canciones y una más Inclusive Aquella que habla De dos Y esta carta No es casual Es una canción De adiós Yo me escapo No me van a agarrar Y acá estoy Y acá estoy No me va a agarrar Y acá estoy No me van a agarrar Y acá estoy Puedes sobre la ciudad Y tu voz es un fantasma Que no está ¿Qué voy a hacer? Buenos Aires es tan cruel La nostalgia es corazón En este estúpido lugar En este estúpido lugar